¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, banditas? Espero que se encuentren bien porque yo me encuentro excelentemente genial y estamos con un nuevo juego para el canal. Estamos jugando, cazando al BigFuck en Roblox, que la verdad se puso muy interesante y muy divertido. Estoy jugando con Testar, con este, con Mago Pierrot y con Carlos abajo en la descripción. Dejaré en los enlaces de sus videos. Ellos también están subiendo contenido para que pases a visitarlos. Y sin más que decir, eso se puso muy entretenido ya que en unas ocasiones me tocó ser a mí el pie grande, el BigFuck, y tuve que cazarlos, pero la verdad sí que me fue un poquito mal. Pero sin más que decir, te dejo con este video. Sale, cuando quieran, denle el listo. Denle el listo. Todos juntos vamos a matar al... Al BigFuck. Tengo que esperar. El BigFuck. Sí, sí, sí. Sale, vale, bandita, pues vamos a cazar al BigFuck aquí con Testar, con Carlos y con Mago. Vamos a ver qué tal nos va. Sale, ando listo. Vale, preparados, eh. Ah, preparados. Matar a BigFuck antes de que te mate. Vende. Vale, 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 vale. Un dron, sale. Vendas, dron, sobres. Sale, preparados, eh. Chequen todo lo que tienen de utilitario. Voy a bajar un poquito las gráficas. Con esto es más que suficiente. Tráigame esa... Ahí está. ¿Dónde están ustedes? Este... Yo estoy acá, estoy acá, estoy acá. ¿Dónde están ustedes? A mí me mandaron a un campamento aislado. Ahí estoy con Carlos. Aquí estoy con Carlos. Es que los agarren aquí, ahí miren, herramientas. Aquí pueden ocupar, ahí cosas. Yo tengo unos miralejos, vendas, el boquitoki, una linterna y una pistola. Agarren vendas. Sí, vendas va a ser lo importante. Pueden agarrar cinco cosas. Vale, vale, vale. Yo ya tengo cinco cosas, yo no tengo nada, no puedo más. Lo que sí necesitamos encontrar es un arma, porque así no lo podemos hacer. Con los miralejos es como visión nocturna, güey. A ver, ¿está? Sí, como visión nocturna. Es cierto. Podemos ver. Sí, sí, sí. Pero también es como arma de doble filo, porque ves más lejos y no sabes qué tan cerca esté. Vale, ya tengo la... Ya tengo una pistola, ¿ya tienen ustedes pistola? Ya, ya. Yo tengo la pistola. Vale, vale. ¿Van a llevárselo en primera persona? Sí. Sí. Pues bueno, vamos a buscarlo. Vamos. Yo te sigo. Sabres, no está tan oscuro. Vamos, Pachán, yo te sigo. Vale. Vale, vale, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos a parar en primera persona, se ve chido en primera persona, se ve bien. Veo bien en primera persona. Es buenísimo, güey. Da miedo. No, y si le aumentaran las gráficas se ve súper, pero se les va a laguear un montón. Vamos por el camino, ¿no? No quiero el arma ahorita, gracias. Vamos por el camino, vale, vale. Vale, vale, vale. Yo te llevo el arma, mano. Vale, vale, vale. Un carro, un carro, un carro. Aquí, aquí ya lo vi, ya lo vi. Uf, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Creo que lo escuché, creo que lo escuché, creo que lo escuché. A la izquierda, a la izquierda sonó. Vale, vale, vale. Sí, suena por el lado izquierdo. Ni siquiera sé dónde están ustedes, pero me suena igual. Ahorita nos encontramos, ahorita nos encontramos. La carne. La carne ayuda para el BigFuck, lo atraemos. Sale, sale, no hay nada ahorita. ¿Cómo atraen al BigFuck? Tenemos que cazarlo, tenemos que encontrarlo y cazarlo. Porque el BigFuck también nos está cazando, nos está buscando. Dejate venir, pero... No, güey, al chile, no, güey, estoy solo. Vale, 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 ya lo escuché. Ahí arriba, ahí arriba. Loco, 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 loco. Sale, sale, en 120. 100 metros, 100 metros, 100 metros. Vayan a salir, vayan a salir, vayan a salir. Loco, 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 loco. ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? Oh, ya lo encontramos. Corre, 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 corre. Me está atacando, me está atacando, me está atacando. Ah, no, no, no voy a escapar, ahí está. Aguas, 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 aguas. Loco, loco, loco. Aguas, 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 aguas. Me voy a agarrar directo con esa cosa, güey. ¿Dónde están todos? Estamos disparándole, estamos disparándole. Ya casi lo matamos, ya casi lo matamos, ya casi lo matamos. Sí, ya me di cuenta. Yo ni siquiera lo he encontrado, güey. Quien lo mate se gana. Escapa, se escapa. 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 Ahí va a llegar. Güey, tengo uno de vida. Se está recuperando, eh, se va a recuperar, se va a recuperar. ¿Dónde están? Ahí está, ahí está. Uuuuh. Humano. Esa partida estuvo buena, esta estuvo buena, estuvo muy buena. Me mataron a un diablo, yo ya no lo vi, güey. Sí, iba a estar tranquilo. Estuvo bueno. No tuve el honor de ver al Bigfoot. A ver a quién le toca. Listo, ya estamos. Sale. Me mandó una cuenta regresiva, nueve, cuarenta y nueve. A mí no me deja. A mí también me envió una cuenta regresiva. Aquí estoy con Carlos. Carlos está quieto. Yo ya estoy, ya estoy, ya estoy. Vale, vale, apenas entró. A mí no me deja. Estoy con Mago. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. No, al parecer está, está... A ver, mata a Bigfoot antes de que te mate. Ah, no, ya, ya, ya vamos a jugar, ya estamos jugando. Ya estamos jugando. Vamos, Mago, vamos juntos. Sígueme, Mago. ¿Dónde está? Aquí estamos, aquí estamos. Ahí estás. Déjame ver qué cosas puedo tomar. Ya estoy en un campamento fuerte con Mago, güey. Vendas, vendas. No, no, no quería la lupa, no quería la lupa. Bueno, bueno, ya, ya no importa, no importa. No importa, ¿para qué sirve la lupa? Para las pisadas. Ah, es cierto, para ver las pisadas. Te ayuda a verlas, vale. Más o menos por acá. Vale, para... Ahora sí no alumbra mucho la luz, eh, no alumbra mucho. No, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. No pudo prender la luz. Vale, sale, sale, ya me vieron ya. Te perdí. Vale, voy a irme a donde está el campamento. Ahí me vas a ver, donde está el campamento. Ok, ok, ok. Sale, sale, Jan. ¿Dónde está el campamento vecino? Chanzani los encuentro por ahí. Vale. Sale, vamos. Una moto, güey. No, no me puedo, no te puedes subir, güey, ya lo intenté. No sé si eso es de aquí arriba, aquí arriba. No, no, ya no podemos subir. Ah, ya veo un puente. Aquí veo un puente. Esto no es un campamento vecino. Sí, esto. Vale, necesitamos encontrarlo antes de ocho minutos. A ver, aquí veo unas sillas. ¿Hacia dónde podemos ir, güey? Está muy oscuro, eh. Está, no, oh, ya me perdí. Ya no sé dónde están los demás. Guídate por el fuego. Yo también me perdí, güey. Estoy con el rastreador del pie. Es que está sumamente, sumamente oscuro. Ya se... Es una trampa para el Bigfoot. Es una trampa para el Bigfoot. Ah, ya, ya. Se está haciendo de día, eh. Si está haciendo de día, podemos encontrarlo más rápido. ¿Qué está haciendo de día? Estoy solo, me perdí. Estoy en un puente. Vale, ya tengo tres. ¿Estás en el puente? Hay un puente ahí, ¿no? Hay un lago. Por ahí debe... Ahí estoy yo. Enfrente. A la... Paseo. Ahí está. Ahí está. Sale, sale. Ya no necesito de... No. ¿Ya me viste? ¿Ya me viste? No. Ando brincando. Veo otra. Amago. Amago. Veo a mago. Vale. Parece que ya está amaneciendo, eh. Estoy en el puente. Vale. Una vez que amanezca, lo encontramos más rápido. Es este. Es este, ¿esta? Ya lo encontré, ya lo encontré. Ahí está, ahí está. 900 metros. Está lejísimo, está lejísimo. Vamos, sí, si podemos. No será mago, porque veo que mago, este, no habla. No, mago viene conmigo. Ah, vale, vale, vale. Viene detrás de nosotros. Vale, vale, vale. Viene detrás de nosotros. Sale, sale. Ya, ya van todos. Es el chico morado, güey. Arriba, arriba dice. Ah, vale. Ya van todos, ya van todos. Sí, de quien no se me dio cuenta. Vale, vale. Primera persona, vamos en primera persona. Se ve chido. Va arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Está arriba, arriba, arriba. Está arriba, está arriba. ¿Ya lo viro? No. Arriba, arriba. Ya, 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 arriba. ¿Cómo se llama esa cosa? ¿La tirola esa? Esa. Ahí está arriba, ahí está arriba. Arriba. ¡Ya abajo, ya abajo, ya abajo! ¡Viene por mí, viene por mí! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¿Dónde? Vamos a tu rescate. ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Escuchen los disparos, escuchen los disparos. ¿Dónde están? Ya está matando a alguien, ya está matando a alguien. No, 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 ayuda, 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 ayuda. ¿Dónde están? Escuchen los disparos, escuchen los disparos. No, no. No escucho nada. No. Se está haciendo enojo, ¿no? Ya. Arriba. Me quitó todo, me quitó todo, me quitó todo. No, nada, güey, no lo veo. Ya, ya, ya perdí, me atacó, me atacó, ya perdí, ya perdí. Lo escucho, pero, pero no lo, no ubico de dónde viene el sonido. Ya perdí, vamos a ver cómo les va ellos. De la izquierda, de la derecha acá. Ya perdí, ya perdí, ya perdí, me agarró, me agarró, me agarró, me agarró, eh. Cuidado porque corre mucho, corre un montón. Vale, vale, vale. Estamos muy cerca, güey. Estamos muy cerca. Lo escucho, lo escucho. Atrás, 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 atrás. Vale, creo que voy a subir el volumen para poder escuchar más, este, al Big Book. A ver, el volumen. Está recuperándose, güey. No, 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 no. Creo que... Encontré sus huellas, 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 encontré sus huellas. Así, así lo puedo escuchar un poco mejor. Voy a seguir. Ah, vale, está en la montaña. Está en la montaña, está en la montaña, la montaña, la montaña, la montaña. Está en la montaña, ya lo vi, ya lo vi. Sale, sale, ahí están, los están atacando, los están atacando todos. Carlos, Carlos, cuidado, cuidado, Carlos, 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 no. Te dio, te dio, ¿a quién más está dando? A mago, 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 corre, mago, corre. No, ya le dio mago. Faltan dos, nada más. Testar, testar, cuidado, testar. Nos va a ganar, nos va a ganar. Testar, testar, no, testar, corre, testar, corre, corre. Busca vendas, busca vendas. No, falta uno. Ya se la llevó, eh, se la llevó. Ya, qué chida, qué chida. Oye, qué desgraciado, güey. No, güey. No manches. Muy bueno. Juega bien el vato, eh. Juega bien el vato, juega bien. Mira, salta de alegría, salta de risa. Por puta. No manches. Falta una, güey. Falta uno. Lo está trayendo, lo está trayendo para que venga hacia él. Y está haciendo pisadas a propósito. Vale. Ojalá que nos toque otro mapa donde esté más oscuro todavía para que se sienta más. A ver, ¿cómo se ve aumentando las gráficas? A ver, ¿cómo se ve aumentando las gráficas? Sí, sí, sí. Ya, güey. A ver, o sea, con más gráficas obviamente va a ir súper lento. Pero se ve mucho mejor, pero sí me va muy lento. Voy a bajar las gráficas. Ya vi cómo funciona el juego. Creo que le podemos ganar el siguiente BigFuck de una forma muy, 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 muy fácil. Vale, vale, vale. Hola, las gráficas están chidas. Sí, se ven bien las gráficas. Sí, me va un poquito la vez nomás. Sí, ahí le vas como que calculando cuál te conviene. Ajá. Ya. Obviamente que si le bajas todo te va a ir, uff, a 60 me parece. Sí. De hecho, a la mitad, a la mitad voy bien. Ah, perfecto. Sale, ya lo voy escuchando, pero no lo encuentro. Yo lo estoy siguiendo, güey. Sigan las pisadas, güey. Lo tenía, este, mago y... Ah, ya se ven mejor, ¿no? No, güey. Ya lo teníamos. Todos ya lo teníamos. Ajá, se ve chido. Lo teníamos ya que tal vez a la mitad de la vida. No, sí, ya estaba casi hecho. Se refuso, güey. Sí, güey. Pero se cura cuando mata a alguien, ¿no? Sí, cuando mata a alguien se está curando. Ah... Hoy me caí. Sale, ya no lo veo, ni sé dónde está. Está en la torre. Está en la torre. Ah, vale, voy para allá, voy para allá. Ah, ya lo vi, está hasta arriba, ¿eh? Mira, está hasta arriba. Está buscando al otro jugador, está buscando al otro jugador. Creo que ya lo encontró, creo que ya lo encontró. Sí, porque va hacia él. Así nos hubiera tocado, miren, de día. No, pero la cosa creo que es de noche, ¿no? Porque es para que no sepas dónde va. A ver, ¿qué dice acá? Este... Ganamos. No, no lo encuentro todavía, güey. Yo no soy el... El Big Fook. Ya, güey. Un minuto y nos ganó. Sale. Un minuto, ¿eh? Sí, ya nos ganó. Ja, ja, ya nos ganó el Big Fook. Ja, ja, Santi, me mataron. Te mataron. En las gráficas, con más gráficas se ve chido, güey. Sí. No lo veo, güey. No lo encuentra. O el otro tiene miedo de enfrentarlo o no lo encuentra en realidad. Ya, creo que no. Yo creo que es la primera. Sí, creo que también es la primera. Sí. No, Pacha ya está muerta. Yo ya fui, solo falta uno. No lo va a matar él solo. Va a estar muy difícil, al menos que encuentre una escopeta. Que sí te puedes encontrar una escopeta, ¿eh? Neta, vamos a buscar la escopeta directamente ahorita. Sí, mira, aquí está. Tiene un, tiene un, tiene un, este, arma diferente. Sí, hay armas diferentes con las. Vale, nadie gana. Nadie gana. Vale, sí, se tardaron mucho. Yo creo que se tardó mucho. Lo bueno es que ya estás grabando, este, mago. Lo bueno es que estás grabando. Vale, nos tocó de día. Vale, vale. Vamos a agarrar cosas por acá. Ah, miren, aquí está la trampa, la trampa. Ya la encontré. Esto nos va a ayudar. No hay vendas, no hay vendas, no hay vendas, no hay vendas, no hay vendas. No hay vendas, ¿eh? Nos dejaron sin vendas. Ah, no, no, aquí en el cuarto, a ver qué hay. No, ya se lo agarraron todo. Tenemos que buscar otra cabaña donde encontremos armas. ¿Qué es esto, qué es esto? Trampas. Una lupa. Sí, ya encontré una trampa. A ver, es el cinco. Eso sí la agarré, pero según yo agarré una trampa. Bien, me llevo la lámpara. Igual me ayuda. Ah, no, era una lupa. Vale, ese es el mismo mapa. Este mapa ya nos tocó. No los encuentro, no los encuentro. Creo que ya nos separamos. Yo voy con el número tres. Tienes un como para buscar. A ver, voy a disparar y dígame si me escuchan. Y ahí estoy. ¿Ya me escucharon? Todavía no. No. Vale, se está oscureciendo, entonces... También el Bigfoot lo que puedo hacer es esperar para casarnos en la noche. Vale, ahorita no hay nada. Voy a poner a ver a la persona. No veo nada. Tenemos que encontrar esa. Tenemos que encontrar la escopeta. A ver qué tal. Vale, encontré una cabaña. Y puede ser que ahí se encuentre la escopeta. Una lancha. Si es que no... Ya escuché al Bigfoot. Está cerca. Está por donde está una cabaña. Sí, está por donde está una cabaña. Está cerca de mí. Está al lado del... Estoy tratando de escapar. Vale, vale. Hay una trampa. ¿Qué es esto? No. Vale, vamos a poner la trampa. La voy a poner a... No sé dónde ponerla. A ver. La voy a poner acá, igual. Ahí está. No sé si era la mejor idea. Creo que se salió. ¿Testar quién se salió? Ah, ya entró. Aquí estoy, güey. Ah, fue Lalo, ¿no? No. Ajá, Carlos quién se salió. Vale. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Está... A ver, ¿cómo les digo la dirección? Bueno. A ver. Está... Sale, ya lo encontramos. Güey, está, ya lo encontramos. Sale, sale. Está... Güey, güey, yo lo tenía enfrente. En la montaña, en la montaña. Arriba, 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 arriba. En el mirador. Ahí, ahí, ahí. Vale, vale. Uy, encontré otra arma chida. Voy a lanzar una pistola para que vean dónde estamos. Aquí estamos. ¿Ya lo vieron? Arriba, miren, arriba. Ahí estamos. Arriba. ¿Ya lo vieron? Una pistola de bengala. No puede ser, está muy oscuro. No, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. Está muy oscuro, ya no puedo ver. No puedo verlo, no puedo verlo. No, me mató, me mató. A ver, ¿qué es esto? Estaba a la mitad, estaba a la mitad de vida, estaba a la mitad de vida. Tú puedes, tú puedes. Sale. ¿Qué es esto? Bien, 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 bien. Está a la mitad de vida. Un rifle, un rifle, un rifle. Rayos, pero no puedo ver sin la lámpara. Ya tengo un rifle, pero no puedo disparar, porque si disparo, obviamente que me quedo en la oscuridad. Ya. Los escucho disparos, pero no sé dónde están. Sí, también los escucho. Voy a ir para arriba. Probablemente ahí lo puedo cazar, desde la altura, con el rifle. Ya. Si es que no sube. Ah, se quedó a la mitad de vida. Vale, por ahí ya lo escucho, por ahí ya lo escucho. Lo escucho, lo escucho. Vale, voy a apagar la luz, porque si no, nos va a ver. Ah, rayos. Atención, está a punto de morir, está a punto de morir. A ver. ¿Cómo ocupo la mirada? No sé. A ver, alcance. Está a punto de morir. ¿Quién lo está? Ah, con Q. Está matando. Ah, vale, vale, vale. Uy, esta arma está genial, eh. Con los audífonos se escucha bien chido. Soy culero, güey. Lo estoy buscando, lo estoy buscando con el rifle, pero va a ser difícil encontrarlo. Va a estar muy difícil. No sé. Oigan, el rifle está chido porque es este... ¿Quién está disparado? Infrarrojo. No lo puedo ver, no lo puedo ver, no lo puedo ver. ¿Qué hay ahí? No hay nada. Yo tengo un infrarrojo. Vale. Jopo, chichón. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. ¿A quién mataron? ¿A ti te mataron? Ya. Estoy buscándolo, estoy buscándolo con el rifle. Pero es que está demasiado, muy, muy oscuro. Sí, güey. Creo que se fue. Está viendo las pisadas y creo que se fue. Está incrementando su vida. Sí, es lo que estoy viendo. Se está recuperando. Joder, puta. Aquí hay como armamento que alguien dejó. A ver. Vale. Pistolas, aquí hay pistolas también. Ahí está. En 600, en 600. Sale, voy para allá. Bueno, está hallando mi cuerpo. Es que también el problema es de que como tienes la lámpara encendida, te puede ver. Sí, güey. Marito, bichón. Parraco, güey. Vale, vale, vale. Mira, aquí hay dos, dos. En la cabaña. Hay una cabaña con dos. Trampas. Ah, sí. Puse una. Puse yo una. No lo encuentro. No lo encuentro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es esto? Es que el sonido te envuelve, eh. O sea, si te pones los auriculares y le subes el volumen, sí te envuelve el sonido. ¿Se imaginan que fuera un audio 8D, güey? No, manche. A la bestia, güey. ¿Para qué es el motor? ¿Pensito? Bigfoot rastreador. Aquí está el rastreador. Voy a quitarme a... Sí, está el rastreador. Esto, a ver. Bigfoot rastreador. ¿Cómo puedes quitarte cosas? Es con la... No me acuerdo cómo la quitabas, pero sí se quita. Creo que la arrastras. No me acuerdo. No me acuerdo, pero ya se me olvidó cómo me lo quitaba. Güey, la neta, siento un chingo de tensión. No sé por qué, güey. Ya, con los audífonos se escucha bien chido. En plan... Sí, está a la derecha. No me acuerdo cómo lo quitabas. O sea, lo escuchas por la derecha. Sonido estéreo, güey. Sí. No me acuerdo cómo quitaba las cosas. Aquí tengo el rastreador, pero no lo puedo agarrar. Porque no me acuerdo cómo quitaba las cosas. Se pueden tirar, ¿verdad? Sí, se tiran, pero no me acuerdo cómo se tiraban. Pachón, ya llega el océano. Con el micro. Genial, este Santi. Vale, vale, está cerca de mí. Entonces me voy a preparar. A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda, ¿sá? Lo escucho por la izquierda. Escuchó a alguien aquí. Vale, estoy con la visión. Si llega, lo voy a encontrar. Es que el rifle ayuda, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ok, ya está entrando. Ya lo vi, ya lo vi. Está arriba, está arriba. Está arriba, está subiendo. Ay, güey. Me asustó. Está subiendo, está subiendo, está subiendo, está subiendo. Ya lo tengo. Nada más que me mira, se mueve mucho. Ahí está, ahí está. Se mueve mucho la mira. ¿Dónde está? Ahí está. Le di, le di, le di. Oh, le dolió, le dolió. Qué buena. Buena, buena, buena. No me ve, no me ve. No sabe, ahí está. Buena, buena, buena. Me está buscando. No sabe dónde está dando. No sabe dónde están le llegando los balazos. De arriba, yo soy. Vale, vale, vale. ¿Dónde está? Avanza, avanza. No lo encuentra. Uy, está en nada de vida. Ya lo encontré, ya lo encontré. No me ha visto, no me ha visto. Carga, carga, rápido, rápido. Carga. No me ha visto. Ya le di. Falta otro. Otro. No me ha visto. Una, una, una. Cuidado, 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 cuidado. Dale. Ahí está. Uno más. Ya me vio. Corre, corre, corre. No, corre. Malo es testar, güey. Voy a ayudar a estar a alguien. No. No. Ya que para Pachón puedo decirles, decirles francamente. Hola, soy el Bigfoot. No manches. Arriba se ve, güey. Arriba se ve. Rayos. Es que también con el rifle estaba cazando. No iba a saber nunca dónde estoy, pero me confié, me confié demasiado. Me faltan dos, güey. Ya ha terminado igual el... Creo que te debías hacer un móvil. No, no voy a poder ganar, güey. Tres segundos, güey. Está chido, está chido. Se acabó el juego. Muy bien, estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno. Nadie gana, nadie gana. Estuvo bueno, estuvo bueno. Eso estuvo bueno. Sí, sí. Qué chido. Yo quiero un arma distembre. Mi habilidad como pie grande, a la vez no se reconoce varios, me dice que está chido. Está bueno. Vale, a ver si nos toca otro mapa diferente. Ojalá, güey. Nadie estaría chido, güey. Está bien, yo creo ser cazador, güey. Tiene un montón de mapas buenos. A ver, a ver, a quién le toca hacer el... A ver, a quién le toca hacer el bifo. Es que sea yo. Vale. Yo quiero matar a Mago. Buena partida. Pareció Pachón, es el pie grande. Cabaña con una chica, creo. Mira. Voy a mutearme, voy a mutearme para que se vea mejor, bueno, para que se sienta mejor el ambiente y así no pueda. Ese perro trae una escopeta. Mira, yo también. Mira. Vale. La compré, la compré. Sale, ya me muteé para que no me escucharan y ellos puedan jugar y yo también pueda jugar. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es esto? Compré una escopeta, güey. Oh, vale, con eso puedo correr. Pisotear. Con las monedas que vas ganando después de cada partida. Oh, vale, vale, vale. Muy bien, muy bien. Ah, vale, vale, vale. Eso es por tiempo, vista. ¿Cómo, cómo tiro las cosas? Sale. Vale, vale, vale. Aquí podemos ver todo. No sé cómo tirar las cosas. Bueno, pues, no me curaré. Bien, ellos no saben que soy el Big Fuck y es la primera vez que me toca hacerlo. Entonces, a ver si no me encuentran. ¿Cómo tiro las cosas? Se ve cañón el Big Fuck, güey. Se ve cañón el Big Fuck. Se ve cañón. Se ve chido, se ve chido. Lo voy a poner así de portada. Me latió, me latió. Vale, voy por ellos. Puedo verlos a todos ellos. O sea, es lo chido. Bueno, del Big Fuck puedes ver todo el mapa. Este es otro mapa, güey. Entonces, vamos a... Sí, güey. A buscarlo. Vale, vale. Te estar es el malo. Te estoy, este... Yo estoy acá, güey. No, perdón. Sí, por eso yo estoy muteado y no me pueden escuchar. Vale, vamos a buscarlos. Pues no, güey. Ah, sí, güey. Arriba, dice. Tengo que estar a las divas, ¿eh? Tiene el signo de piecito. ¿Puedo ir a buscar lo que es la comida también? No, vendrá por su venganza. Vale, vale, vale. Vamos a buscarlos. Como este mapa es nuevo. Ah, sí, todo el mundo. No los veo. No los veo, no los veo, no los veo, no los veo. Me imagino que ellos, este... Su configuración está como de muy... Muy oscuro. Ahí vienen. Ya, güey, yo también te guardo así todo, pero no. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Ya, ya, ya. No me ven, no ven, no ven, no ven. No me han visto. Ya, ya, ya. No me han visto, no me han visto. Voy por ellos, 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 voy por ellos. Ayuda, 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 ayuda. Vale, vale, no puedo atacarlos, no puedo atacarlos. No, qué asco. Agarren mi escopeta, güey, no, pinche. Vamos, 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 vamos. Puedes, córrate. Qué madre, pachón. Ya lo traje donde están los que traen escopetas. Vale, vale, vale. Uh, 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 no tengo, no tengo municiones. Vale, vale, ya voy con otro, voy con otro, voy con otro, voy con otro, voy con otro. Voy a pisotearlo, voy a pisotearlo, voy a pisotearlo. Vale, bueno, mira. ¡No! Buena. Valió. Estuvo buena, estuvo buena, estuvo buena, estuvo buena, estuvo buena, estuvo buena. Estuvo muy buena, fallé, fallé. Todavía me rematan, cabrones. Todavía me rematan, eh. De las veces que lo he jugado. Yo no sé. Vale, tengo, tengo, eh, cinco. No me alcanza. Cerra. Ah, no, tengo ochenta y cuatro. Voy a comprar, este, esta, me late, me late, me late. Vale, vale. Epic Fug, energía. Oh, sin huellas, güey, sin huellas. Compré dos. Salió una, vamos a llevar, no. Sin huellas y daño extra. Veinticinco por ciento de daño extra. Las vendas, las vendas, las vendas. No, ching, ya no tengo. Bueno. A mí no me apareció. ¿Cómo lo quito? No me acuerdo cómo lo quito. Ah, ya. No, no, no sé cómo quitarlo. No me acuerdo cómo quitarlo. Bueno, en fin. Sale, ahora sí vamos por él. Este es otro mapa, ¿no? También está diferente. Es otro mapa. Chavos, tengo un tron. ¿Un qué? No me acuerdo, pero sí se tira, pero no me acuerdo cómo se tiraba. Ah, ya, donde dice bota. Chavos. Dice ahí bota. Arriba. ¿Dónde arriba? Carlos, mira arriba. Para tirar el arma, denle en donde dice bota. ¿Ya lo vieron? Vale. ¿Qué pasó? Vande. Repáralo. Para botar la lámpara. Yo tengo ahí. La pistola, la pistola. Recójala. La pistola. Pero es el mismo modelo. Vale, voy a ponerme acá y voy a buscarlo con el rifle. Vamos a ver qué otras curiosidades encontramos. Lupa. Vale, vale, vale. ¿Cuál está? No, no, nada. Nada por acá, nada por acá. No hay nada interesante por acá. Vamos a ver. ¡Ay, me asusté! Pensé que había. Me asusté. Parece un botiquín de primeros auxilios. ¡Mago, te disparé y me asustaste! Me asusté, me asusté del mago. Un botiquín de primeros auxilios, ¿sabes? A ver. ¿Es hora de ir en el plural? ¿No está? Vale, vale. ¿Te parece? Vale, vale. Yo ya estoy listo. Pobres. Dale, vamos, mago. Vamos, mago, juntos. Sí. Ese es otro mapa, ¿no? Sí, ese es otro mapa. Ponte a las divas, eh, este... Qué tétrico se ve todo. Espera, espera. Es buena idea, ¿eh? Subirse a uno de esos árboles. Es buena idea subirse a los árboles. Un carro. Apaga tu lámpara, güey. Sí se ve. ¿Sí se ve? Yo comenzaré la nariz, güey. ¿Y así? ¿Dónde está T-Star? Perdido. Escuché, escuché. ¿Por qué me disparas, mago? Monta a buscar al BigFuck. Tarde o temprano. Sale, sale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo tengo a 524 metros. Está muy lejos de nosotros. Está muy lejos. Está muy lejos. Vamos, mago. Vamos, mago. Lo siento. Ya lo vi. Ese mago me está disparando. Está disparando el mago, ¿eh? Neta. Vale. Está arriba en una montaña. Este mapa sí está grande. Este mapa sí está grande. No veo nada, güey. Ya lo escuché. Ya lo escuché. Mago, mago, mago. Yo te cubro. Vale, vale, vale. Ya lo escuché. Ya lo escuché. Lo tengo yo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo yo. Vale, ¿por dónde está? ¿Por dónde está? ¿Por dónde está? Lo tengo yo. Ayuda. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? No los veo. Y eso que estoy... Me trepé en un árbol y... Sí lo escucho, pero... No sé exactamente dónde. No los veo. Voy a... Voy a ver con el rifle. Ayuda. No, 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 no. No. No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Ah, vale, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ah, rayos, se me fue, se me fue, se me fue. Pero más para atrás, Carlos, más para atrás. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¿Qué pasó, pierro? Sale, yo lo estoy cazando con el rifle. Te estoy cubriendo, mago. Te estoy cubriendo. Le quitamos un montón de vida, Dani, dale, 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 dale. Ustedes, man. Cuidá, dale, 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 dale. Estoy en un árbol, güey. Estoy campeándolo, güey. Ah, no, no había cargado, rayos. Se fue, se fue, se fue, güey. Se fue, escapó, escapó. Yo estaba campeándolo, güey. Claro que no, güey. Aquí está. Rayos, rayos, rayos. No puedo salir de acá, a ver. Es que está muy oscuro. Alguien, alguien tiene escopeta. Yo tengo rifle, pero no, 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 no le he pescado, eh. No le he pescado. Sí, alguien tiene escopeta. Buena, 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 buena. Ya, buena, buena, buena. Ya está muerto, ya está muerto. Bien. Vale. Voy a bajarle la, que este, la movilidad porque está muy, muy insensible. Pachón y es el malo. Vale. Ya me mutí, ya me mutí y así ya no me ven. Vamos a ver si ahora qué, qué. ¿Es el mapa de los pinos? Vamos a ver cómo me va ahora. ¿Qué es esto? Eh, registro, F, recogida. No sé qué es esto. No sé qué es eso. No me deja entrar. Pero tengo ahí, tengo, no sé para qué son estos. Pero de seguro es para algo. Tal vez con eso se llevamos a algunas cabañas o algo así. Tengo una granada, güey. Ah, maldito, tiene una granada. ¿Una granada? Vale. Los puedo escuchar, pero obviamente que no voy a hacer, este, trampa, ¿no? Entonces me la voy a seguir, me la voy a jugar por acá. Y aquí voy a poner esos troncos. No sé para qué me sirvan los troncos, pero bueno. Una tienda. Tengo vendas. A ver, tienda. Voy a soltar esto. Estoy yo. Ah, vale, vale. Pachón es el malo. Eso es para cargar, o sea, es para aventar cosas. Muy bien, muy bien. Muy bien, gente. Compré. Vale, vale. Compré. Compré energía de Bigfoot, güey. Puedo correr rápido. Voy a, voy a llamarlos. A tu perro, güey. EQ. Lo tengo cerca, lo tengo cerca. Sale, me lo voy a primer persona. EQ y Chief. Ahora ya no hay árboles para treparme, si no, lo campeaba. EQ y Chief. Está muy cerca, güey. Vale, vale, vale. Ya los llamé para llamar su atención. EQ y Chief. Sale. Chief corro. Atención a todas las unidades. Para el frente. Vago, para el frente. Ahí está, ahí está. Frente. Ahí viene, ahí viene. Sale, sale, sale. Lo escucho, lo escucho, lo escucho, lo escucho, lo escucho. Lo escucho, voy para allá. Sale, sale, sale. Al tronco, güey. Vale, vale, vale. Corre, corre, corre. No, yo voy a correr, voy a correr, voy a correr, voy a correr, voy a correr. No va a llegar a tiempo, no va a llegar. Vámonos, vámonos, vámonos. Corre, 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 corre. No está, no está. Ah, eso es con el Chief, ¿no? Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Tengo que recuperarme, si no, no voy a poder Vale, vale Me están siguiendo, me están siguiendo Necesito ir por la carne Vale, vale Ya voy, ya voy escapando de ellos Tengo que ir por la carne, no sé dónde está la carne ¿Dónde estaba la carne? No me acuerdo dónde estaba Pero ya, me van siguiendo, entonces debo de escapar de ellos Uf, que será el Bigfoot Sí, sí está cañón, sí está cañón el Bigfoot Rayos Vámonos, 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 vámonos Corre, 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 corre Tenemos que buscar la carne, ¿dónde estaba la carne? No me acuerdo dónde estaba la carne Lo escucho ¿Con cuál pisábamos? Con Q, con Q, vale Perdón, güey, estoy sigue No me van a alcanzar, no me van a alcanzar Pero igual, pero no Yo voy atrás de ti Hay otro tronco, ese lo podemos agarrar así Vale, tenemos otro tronco Tenemos eso también, a ver Ahí está Puedes esconderte Digo, puedes correr, pero no esconderte Vale, vale Aquí no me puedo esconder, pero no, no, no me puedo esconder acá Debe estar cerca Güey, lo escucho cerca Sí, güey, aquí están las huellas Vale, vale, no me han encontrado, no me han encontrado Entonces, este, podemos seguir Te mueres de hambre, encuentras Sí, estoy buscando la comida Ahí está la comida No lo veo No, no, no es acá, no es acá, no es acá Ahí está, güey, hay huellas abajo Vale, vale, corre Corre, corre, voy, 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 voy Voy por la comida De hecho, muy cerca Está muy cerca Voy a llamarla Cerca, está muy cerca Ahí está No, no, no No era Ahí está, güey, me parece Voy por la comida, voy por la comida, voy por la comida No, no era, no era Ahora no tengo Vale, vale, voy por la comida No, 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 sí llego, sí llego, sí llego, sí llego Ya llego por la comida, ya llego por la comida Rayos, se me olvidó que tengo que comer No, no es el cementerio No No puede ser ¿Mi gran está muerto? ¿Qué pasó? Morí de hambre, morí de hambre No, no me había dado cuenta que tenía que comer Yo, yo, morí solo No manches, que Rayos, que LOL, LOL F Loco hay carne tirada, güey Hace rato que me tocó hacer el pie grande F por el punto Ya, güey, hay carne tirada Sí, no lo había visto Vale, este mapa se ve bueno Se ve prometedor este mapa Aquí hay más No, ya tenemos más vendas Se ve Vamos a tirar el... Esto Y vamos por otra venda No, no puedo comprar ayuda extra Sale Un trampa de osos Este mapa me gusta Este me gusta porque se ve verdoso Se ve verdoso ¿Puedo ya? Sí Vale ¿Ya están listos? Vale Lo veo más claro este mapa, eh Lo veo más claro Por ahí ya lo escucho Hasta adelante está Me... Half-Drum, no sé qué dijo Vale, vale Tengo una bomba Vale, vale Este mapa se ve bueno Se ve prometedor este mapa Ah, perro ¡Órale! Los perdí, los perdí Voy a ir un poquito solo Para... Yo lo tengo muy cerca, güey Si lo encuentro ya les aviso No lo escucho Tengo de todas formas Los botiquines No voy a usar nada de lámpara Para que no nos vea ¿Quién tiene el dron? El dron tiene el límite de tiempo, güey O sea Agota después de un rato Yo creo que estoy cerca ¡Uy! ¡Ya amaneció! Primera persona, ¿no? Amaneció Hay que aprovechar Hay que aprovechar Sí, güey Vale, vale Hay que aprovechar Hay que aprovechar Vale, vale, vale Buscar guayas de pie ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¿Dónde? 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 ¿Aquí hay acá? No, hay que entrapas Digan, digan, digan ¿Dónde? 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 Mira, acá hay un hoyo A ver, ¿qué hay acá? Tal vez encontramos un arma O algo así No creo, pero bueno ¡Ah, ya! ¡Oh, oh! ¿Dónde está la comida del... ¡Uh, la la! ¡Chulada! Por aquí estaba, por aquí estaba Por aquí estaba No, no, no ¡Uh, chulada, chulada! ¿Lo viste? Suena, suena Izquierda Izquierda, izquierda Sí, suena, suena, suena Sale, lo voy a cazar desde arriba ¡Uh, lo tengo frente! Dale, voy desde arriba Ya me vio, ya me vio Espérale Espérale, espérale, espérale No Gracias, espérale Vale, voy, 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 voy No lo veo, no lo veo, no lo veo Digan, por dónde más o menos Vaya, la avena hacia aquí Me muero, me muero, me muero Me muero, me muero, me muero Me muero, me muero, me muero, me muero No, me muero Ah, vale, estás allá No, están muy lejos de mí Están muy lejísimos de mí, mira Me morí Ya, ya, güey, me morí Ya lo tenemos No lo veo, no lo veo No lo veo, de todo modo Ah, ya, ya, vale, vale Mira mi cuerpo, güey, muero Oh, ya, 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 ya lo vi, ya lo vi Mató a alguien Mátale Le va a matar, le va a matar, hijo de puta Por aquí lo veo Veo como que su sombra Pero no lo veo como tal Ya lo matamos Ahí está Vene, vene, vene Bien, ya bien, vientos, vientos Estuvo buena esa Estuvo buena esa Estuvo, estuvo buena Estuvo sorprendente Oh, la, la A ver Ah 50% más de daño Sí, esa, esa me gusta ¿Salford subo el daño? Sí Yo también Subo el daño mejor Aquí hay ventas Perdón, 50% más, salí Salí Niño más, salud, güey Vamos por el arma Que más o menos ya sé por dónde está Tengo una pistola Venga La bengala para hacerle señas En caso de que De que me tope con esa fiera, güey Va, que va Ya suena, güey Ya está muy cerca Vale, vale, vale Lo escucho Lo escucho al frente Ya, güey Yo lo tengo Lo cerca Lo escucho, lo escucho, lo escucho Está muy cerca Vamos por, por A buscar armas Ah, vale Genial Ya está amaneciendo Lo tengo Vale, vale No lo veo, no lo veo Pero me estoy acercando Porque, a ver Si encontramos aquí algo Se lo quitamos antes De que él lo agarre No, no hay nada Ya se llevaron todo Lo tengo En frente, lo juro Escuche, escuche, escuche Escuche, pero no lo veo No hay nada, güey Me va a matar, me va a matar Creo que estoy muy lejos De donde lanzaste el disparo Voy a subir las gráficas Igual, igual puedo ver más ¿Vieron la bengala? ¿Vieron la bengala? ¿Vieron la bengala? Güey, no la bengala Ayuda, ayuda, ayuda Me mató, me mató Me mató, güey, me mató No, no, güey Subir las gráficas Es que también subiendo las gráficas Ves más del mapa Pero no lo veo No lo puedo ver Voy arriba, voy arriba Tal vez si arriba lo veo Creí que verían la bengala, güey Ya lo Uy, ya lo vi No, güey Tal vez es para cegarlo A ver, ¿qué es otra pistola? Pistola dorada Uh, se ve buena Vamos a probarla Vale, lo escuché, lo escuché No lo veo, güey Estoy siguiendo sus huellas Ya se cargó a dos, güey A mí y a otros Vale, ya voy Yo voy contra él Creo que ya lo vi Voy contra él, voy contra él Me ayuda, no me enojo Pero no lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo Chicos, chicos No, chicos, chicos ¿Dónde, dónde? Ya lo vi, ya lo vi ¿Dónde? Pasando el puente, pasando el puente Pasando el puente Por el lago Por el lago A las 0.600 Norte-sur Al suroeste, más o menos Ah, pues Me mató Vale, está cerquísima de mí Lo tengo cerca Los tengo cerca Sí, sí, sí Uy, 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 uy No, no, no Voy a ir a ver esto Ah, corre, manito Corre Corre No, 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 no Uuu, me están escapando Ah, ya, ya lo vi Cierto Pobre pacho Otro sujeto Vale, ya lo tenemos 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 Ya, ahora le queda más Comir Ya, menos de que mate a alguien Ahí está Vientos 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 Oh, bueno Vientos ¿Quién lo mató? ¿Mati yo? No sé por ahí, parece que lo mató Este, Carlos Pues bueno, guanta Dejaremos hasta aquí Este video del día de hoy Si les gustó Regálenme un super like Nos vemos en otro próximo video Se puso interesante El Bigfoot Cazando al gran pie grande Y pues sin más que decir Nos vemos en otro próximo video Cuídense muchísimo Hasta la próxima Bye Y se vienen más videos Así es que Atentos Porque estoy subiendo videos Todos los días Así es que Con todo Y se vienen más videos